En la placita de la vieja barriada Para ver, para ver quien va a sufrir Que sería la terapia de brujita Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría con la guacharaca Palo todo el día Hoy yo le daría La castigaría con la guacharaca Palo y palo, palo Hoy yo le daría En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quien va a sufrir Que sería la terapia de brujita Si llegara a caer en mis manos No volvería a asustar más a nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría Por la guacharaca Palo todo el día Hoy yo le daría La castigaría La castigaría Por la guacharaca Palo y palo, palo Hoy yo le daría ¡Vámonos! 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 Para el palo y palo, sí señor, ay yo le daría, cómo no, para que respete, sí señor, yo le daría, cómo no, con la guacharaca, sí señor, la castigaría, cómo no, y con mi garrote, sí señor, ay yo le daría, cómo no ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y otros los tienen más negros, y otros los tienen más blancos, porque será que a las mujeres me gusta tanto, ese bigote que está de moda desde hace tanto ¡El bigote! ¡El bigote, el bigote, el bigote, el bigote, el bigote! Unos lo tienen lacio, otros lo tienen tieso Unos lo tienen más lacio, otros lo tienen más tieso Unos lo tienen flaco, otros lo tienen gordo Unos lo tienen más flaco, otros lo tienen más gordo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo, otros lo tienen más feo Unos lo tienen grande, otros lo tienen chico Unos lo tienen más grande, otros lo tienen más rico ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Camino de la montaña y montado en mi burrito Con la guitarra en la mano voy cantando a mi amorcito Va empezando la mañana allá arriba en la ladera Y voy loco de contento porque ya mi amor me espera Camino de la montaña, fue que yo la conocí Frente hice mi cabaña y con ella yo me fui Camino de la montaña, fue que yo la conocí Camino de la montaña y montado en mi burrito Con la guitarra en la mano voy cantando a mi amorcito Va empezando la mañana allá arriba en la ladera Y voy loco de contento porque mi amor ya me espera Camino de la montaña, fue que yo la conocí Frente hice mi cabaña y con ella yo me fui Así Así la negra, así Morro Morro Así te digo Música 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 Rosa María Rosa María se pa' la playa, se pa' la playa, se pa' bañar Rosa María se pa' la playa, se pa' la playa, se pa' bañar Y cuando estabas sentadita en la arena me decía con tu boquita vente vamos a bailar Rosa María baila, se pa' la playa, 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 se pa' la playa Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Te he prometido Que te de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo yo digo A ti me dejas Sabiendo que mañana Eras con otro alzar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás No podrás Te he prometido Te he prometido Que te de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Así me dejas Llorarás 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 por tu capricho Llorarás por tu capricho Y yo sé Que es a ti A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues por mí Conocí El amor Y el amor Y el amor Llorarás por tu capricho Música Música Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Música Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito Con un torito De sociedad Ella me pidió permiso Pa' contraer Matrimonio Con un torito Pintado Que lo llamaban Antonio Y yo le negué El permiso Pa' contraer Matrimonio Porque la gente Decía Este toro Es un demonio Ay, ay, ay Que pobre vaca Cuanto sufrió Ay, ay, ay Que pobre vaca Cuanto sufrió Ay, ay, ay Que sinvergüenza Se la llevó Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Que se llamaba Piedad Música Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito De sociedad Música Este toro Es un demonio Ay, ay, ay Que pobre vaca Cuanto sufrió Ay, ay, ay Que segurito Se la llevó Ay, ay, ay Que pobre vaca Cuanto sufrió Ay, ay, ay Que sinvergüenza Se la llevó Música 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 Ya vendí todo mi mueble Y yo me mudó Y yo me mudó Pa' Macondo Música Me preguntan Dónde queda Yo les digo Que en el fondo Música Recorrí todo lugar Por lo llano Y por lo hondo Música Música Pero nadie da razón Dónde es que queda Macondo Música Música Macondo Yo le doy para Macondo 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 Yo le doy para Macondo Música Música Ay, yo me voy Yo me voy Yo me voy Para Macondo A comprarle a los Jiménez Un buen plato de mondón Música Ay, yo me voy Ay, yo me voy Yo me voy Para Macondo Música A contarle a mis amigos Dónde es que queda Macondo Música Macondo 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 Yo me voy Para Macondo 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 Yo me voy Para Macondo 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 Al llegar a Nueva York Con mi novia Oscar Trabajo Al llegar a Nueva York Con mi novia Oscar Trabajo Ella se fue por arriba Y yo me fui por abajo Ella se fue por arriba Y yo me fui por abajo Ella por arriba Yo por abajo Ella por abajo Y yo por arriba Ella por arriba Y yo por abajo Ella por abajo Y yo por arriba Nueva York se mueve por arriba Nueva York se mueve por abajo Nueva York se mueve por arriba Nueva York se mueve por abajo Nueva York se mueve por arriba Nueva York se mueve por abajo Nueva York se mueve por arriba Nueva York se mueve por abajo Vacilando de nuevo, con mi amigo Moisés, hasta por ahí nomás Al llegar a Pensilvania, al metro cuarenta y dos Al llegar a Pensilvania, al metro cuarenta y dos Ahí me dijo mi negrita, aquí donde vivo yo Ahí me dijo mi negrita, aquí donde vivo yo Ella por arriba y yo por abajo Nueva York se mueve por arriba Nueva York se mueve por arriba Nueva York se mueve por abajo Me dicen el picaflor y que quieren que les diga Que así me hizo el creador y a la chica les patina Yo sé que no soy bonito pero tengo simpatía Y me gustan las mujeres, me encantan de noche y día Si son morenas me entienden, si blancas me desesperan Si son trigueñas que rico y las negritas me muelan A las altas las adoro, a las chiquitas las venero A las gorditas las amo, a las flacas más yo quiero Aunque se enojen Me dicen el picaflor No como a otros He tratado mucho tiempo resistir la tentación Son tan bellas las mujeres, no encuentro la solución Yo siempre vivo penando por todas esas maravillas Me dicen el picaflor y que quieren que les diga Si son morenas me entienden, si blancas me desesperan Si son trigueñas que rico y las negritas me vuelan A las altas las adoro, a las chiquitas las venero A las gorditas las amo, a las flacas más yo quiero Si son morenas me entienden, si blancas me desesperan Si son trigueñas que rico y las negritas me vuelan A las altas las adoro, a las chiquitas las venero A las gorditas las amo, a las flacas más yo quiero Si son morenas me entienden, si blancas me desesperan Si son trigueñas que rico y las negritas me vuelan A las altas las adoro, a las chiquitas las venero A las gorditas las amo, a las flacas más yo quiero Música A mi desde chiquitito me decían el intruso Por esa misma razón a mi me retaban mucho Inclusiaba en los cajones revolví el gallinero Y al gallo de quesito la paja pícame un primero Saque la manito, saque la manito, saque la manito de allí Ahora que yo estoy grande me gusta salir de parra Salir y pasarlo bien hasta que las velas no ardan Enamoran las chiquillas con cuerpo de tentación Bailan muy apestadito y darle mi corazón Saque la manito, saque la manito, saque la manito de allí Saque la manito, saque la manito, saque la manito de allí Saque la manito, saque la manito, saque la manito de allí Saca la manito, saque la manito, saque la manito de allí Saca la manito, saque la manito de allí Música Música A mi bebé chiquitito me decían el intruso Por esa misma razón a mi me retaban mucho Inclusiaba en los cajones revolví el gallinero Al gallo dejé sin cola pa' fabricarme un primero Saque la manito, saque la manito, saque la manito de allí Ahora que yo estoy grande me gusta salir de parra Salir y pasarlo bien hasta que las pelas no ardan Enamoran la chiquilla con cuerpo de tentación Bailan muy apestadito y darle mi corazón Saque la manito, saque la manito, saque la manito de allí Saque la manito, saque la manito, saque la manito de allí Saque la manito, saque la manito, saque la manito de allí Saque la manito, saque la manito de allí Saque la manito, saque la manito, saque la manito de allí